944 dividido por 4. 9 es no menos, por lo tanto, con 9. 4 x which number es nearest, 2, 9, pero no más, 4 x 3, 12, 12 es más, 4 x 2, 8 es no menos, ok, subtract, 9 menos 8 es 1, next, 14, 4 x 4, 16 es menos, 4 x 3, 12 es no menos, ok, subtract, 9, next, 24, 4 x 6, 24 es no menos, ok, subtract, next, that is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 944 dividido por 4 es aquí, here,